Gracias, Andrés. Bueno, Andrés, definitivamente esto, de alguna manera, lo comentaba al principio, se veía venir por toda la labor de inteligencia que tenía el gobierno de Estados Unidos. Yo comentaba que esto es una invasión a Rusia de forma despiadada contra Ucrania. ¿Se puede hablar de que es una guerra? Bueno, vamos a ver si efectivamente es una guerra, pero aparentemente sí tiene todos los elementos, en la medida en que Rusia avance sobre el territorio ucraniano. Va a haber una resistencia y obviamente va a haber una conflagración entre los dos sectores en el momento de la ocupación rusa del territorio ucraniano. Por el momento, lo que tenemos sí, toda una serie de actos bélicos que tienen que ver con el bombardeo y el ataque a zonas del territorio ucraniano que no están directamente vinculados con el Donbass. Así que lo más probable es que esto ya pueda declararse formalmente como una guerra. ¿En qué momento deberían, en todo caso, deberían los aliados de Ucrania actuar? Bueno, hasta este momento yo recién estaba escuchando justamente las declaraciones de parte de algunos de los representantes europeos. Yo creo que siguen insistiendo con las sanciones económicas, se refieren a la situación humanitaria que esto va a generar, desde luego las implicaciones que tiene en términos de violación del derecho internacional. Pero no he visto ninguna decisión en el sentido de enfrentar esta invasión y, de alguna manera, apoyar al gobierno ucraniano. Lo que hay es un poco una visión, como se diría en España, de ver los toros desde la barrera en términos de sanciones. Esto tanto por parte de la Unión Europea como por parte de Estados Unidos. Pero esto, desde luego, lo tienen que calibrar en el sentido de que, ¿hasta qué punto se puede escalar esta situación bélica entre Rusia y Ucrania a una situación global? Que eso no está descartado en la misma medida en que se involucren los actores occidentales. Pero, ¿deben esperar qué? ¿A que haya más muertos en esta acción para tomar algún tipo de decisión? O sea, ¿realmente han dado resultados en las sanciones, Andrés? A ver, yo creo que Putin estaba preparado para las sanciones. Rusia tiene acumuladas grandes reservas. Está en capacidad de reorientar parte de sus exportaciones energéticas hacia China, en el marco del acercamiento con China, que se ha venido produciendo. Está preparado, inclusive, a sacrificar los bienes de algunos de los oligarcas que rodean a Putin en el marco de estas sanciones. Porque aquí hay una visión de Estado muy distinta de la época de Yeltsin, en donde había una oligarquía que andaba por la libre. En este caso, sí, la oligarquía depende enteramente de Putin, y Putin decide si tienen beneficios o no tienen beneficios. Entonces, bueno, hay una situación en donde lo que está desarrollando por el momento occidente, que es correcto, desde luego, son sanciones de distinto tipo y condena moral, pero hay que ver cómo esto se refleja en un apoyo sustancial mismo al gobierno de Ucrania, o a la resistencia de Ucrania, que es lo más probable que surja una vez que este avance ruso se consolide. Yo sí quisiera citar unas palabras de Navalny, me parece muy importante para entender esto. Navalny hace dos o tres días hizo un planteamiento muy claro, que la invasión a Ucrania iba a ser similar, en términos de sus efectos, a lo que sucedió con la invasión rusa a Afganistán, que terminó con la implosión de la Unión Soviética. Esto es un elemento que no hay que dejar de tener en cuenta. ¿Cuál es el objetivo, en todo caso, de Putin con esta acción militar? Si Navalny habla de una implosión de la Unión Soviética, ¿el objetivo real de Putin es, qué, abarcar más territorios? Yo creo que el objetivo de Putin encaja más en una lógica del Imperio Ruso, previo a la Unión Soviética, en el sentido de defender primero el núcleo de lo que es la cultura histórica rusa, y, por otro lado, desde un punto estratégico, muy claramente, asegurar una zona de contención, un buffer con respecto a la eventual amenaza de la OTAN, reclamando un territorio que considera propio de Rusia, como es Ucrania, desde un punto de vista histórico. No digo que eso esté justificado, digo como lo plantea Putin. Y, bueno, en ese contexto, Putin ha logrado varias cosas. O sea, no despercemos. En todo este proceso hay cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Primero y principal, que ha logrado sentarse en la mesa de igual a igual con Estados Unidos, cosa que antes no sucedía. Llamar la atención de Occidente, cosa que no sucedía. Incidir sobre planteamientos con respecto al sistema internacional, particularmente en el área de seguridad, más allá que lo hayan escuchado o no, ha tenido la capacidad de expresarlos. Entonces, ya hay una parte de lo que estaba esperando Putin, ya se ganó. La otra parte es ahora asegurar que Ucrania de ninguna manera entre en la esfera de influencia de Occidente, no se vincule a la OTAN, no se vincule a la Unión Europea. Esto es lo que es el objetivo en este momento. La participación de Rusia en algunos países o la penetración de Rusia en algunos países de Latinoamérica pudiera ver a estas naciones, Cuba, Nicaragua, Venezuela, como actores en medio de esta situación que se vive actualmente en el mundo, Andrés. Yo creo que Rusia tiene un cálculo hecho, digamos, va por dos líneas muy claras. Una, distraer e irritar a Estados Unidos con el apoyo de algunos de los países latinoamericanos que se están dando en este momento, empezando por el régimen de Maduro. Y la otra, contar con algunos votos que legitinen cualquier tipo de acción que haga en los foros multilaterales. Y eso también lo hemos visto. Entonces, por el momento, el interés de Rusia en América Latina se limita a eso. Bueno, más allá de la venta de armas, etcétera, etcétera, pero digamos, desde el punto de vista diplomático-político. ¿Qué puede suceder más adelante? No sabemos, porque también hay que contarnos solamente con lo que le interesa a Putin, sino la disposición de algunos de estos gobiernos, particularmente en el caso de Venezuela, de ir más allá de una retórica de compromiso con Rusia, algún tipo de acción. Bueno, esa es la gran interrogante. Andrés, ¿cuál debería ser en estos momentos la acción que tendría que tomar Estados Unidos? O sea, ¿le parece correcto lo que ha hecho hasta ahora la administración del presidente Biden? O sea, ¿solamente imponer sanciones, llegar a tratar de buscar una conciliación? ¿Eso es lo correcto o debería ir más allá? Bueno, eso es lo correcto en la etapa que está viviendo Estados Unidos, con una polarización política interna, con un compromiso del presidente Biden de no involucrarse en nuevas guerras y con una presión muy fuerte. No nos olvidemos que hace dos días el expresidente Trump dijo que en realidad Putin era un genio y se alineó con la posición de Putin. Esto marca una polarización muy fuerte en el contexto político estadounidense. Sí, y justamente más bien lo que busca es debilitar aún más la fuerza que pudiera tener en todo caso Biden, ¿no? Absolutamente. Ajá, pero realmente, ¿cuál cree usted, digo, luego basado en su experiencia, cuál debería ser la acción? Bueno, si usted tuviera cinco minutos con Facebook, ¿qué recomendaría? Y él dijo, bueno, primero esperaría que me haga una pregunta. ¿Aló? Sí. ¿Qué le respondería? Disculpe que no le escuché a tres. Le preguntan desde Washington a este señor, ¿qué le diría a Biden si tuviera cinco minutos de reunión con él? Y él contestó, bueno, no le diría nada porque primero esperaría que me haga una pregunta. Claro, claro, claro. Ok. Y eso es un tema que tiene que ver con la claridad que pueda tener Biden con respecto a cómo quiere mover las fichas de Estados Unidos en esta situación. Es muy complejo, más que nada, insisto, por la situación doméstica y el debilitamiento. Y esto es algo que está en el cálculo de Putin, no nos olvidemos. Claro, porque si Estados Unidos llega a actuar, ahí si pudiéramos hablar de una guerra mundial, Andrés. Sí, 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 si Estados Unidos se involucra, esto puede escalar a una situación totalmente descontrolada. Y como hemos visto hasta ahora, los organismos multilaterales y particularmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas han sido bastante inoperantes en esta situación. Sí, ¿y tiene Rusia el suficiente poderío militar como para, o está, digamos, porque es que tanto se ha hablado de ello, equilibrado con Estados Unidos? O sea, ¿qué país tiene más poder militar en estos momentos? Yo creo que desde el punto de vista del arsenal nuclear está relativamente equilibrado. Lo que pasa es que Rusia anuncia la utilización y el desarrollo de toda una serie de armamento nuevos, empezando por las armas supersónicas. Pero además hay que tener en cuenta que Rusia juega con el concepto de guerra híbrida, donde entra también todo lo que es el manejo cibernético, de la desinformación, etcétera, donde realmente en ese campo yo diría que Rusia puede tener alguna ventaja con respecto a Estados Unidos. O sea que una confrontación entre las dos potencias puede llevarnos a una situación que logramos evitar durante la Guerra Fría, pero que ahora puede desencadenar una catástrofe global. Así es, así es. Ya para ir concluyendo, Andrés, ¿qué se puede esperar en los próximos minutos? En los próximos minutos lo que podemos esperar es que van a seguir avanzando las tropas rusas en territorio ucraniano, por lo que hemos visto de los desembarcos y de la presencia y de los ataques que se han dado en territorio ucraniano. Y probablemente toda una serie de declaraciones por parte de Occidente hasta que tomen algún tipo de decisión con respecto a cómo avanzar. Esto para los próximos minutos. ¿Qué es lo que va a suceder más adelante? Bueno, los acontecimientos lo van a ir marcando y vamos a ver cómo se desarrolla. Los bombardeados continúan. O sea, esto está pasando. Correcto. Continúan. De hecho, estoy recibiendo aquí nuevos videos de este momento, o por lo menos hace instantes, de tanques que están arrasando incluso en zonas muy cercanas a Kiev, si es que ya no llegaron a Kiev, ¿no? Porque no sabemos si ya como tal están en la capital. Bueno, justamente yo tenía anoche una conversación con mi hijo, que es una especialista en temas militares. Entonces yo le decía, bueno, esto es como la Blitzkrieg de los alemanes en su momento. Bueno, pero es una realidad. Dice, no, esto es mucho más complejo. Sí, es una operación relámpago, pero aparezca muchos otros elementos. Pero efectivamente implica una toma rápida del territorio y una destrucción lo más rápida posible de los componentes militares del opositor o del adversario. Ya, ok. Andrés, agradecido, como siempre. Andrés Serví. Muchísimas gracias, Sergio. Siempre a la disposición. Gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Igual. Andrés Serví.